Que lo que no está pasando, que en la actitud perfecta todo empieza a temblar Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia en su color Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta nacerá la flor de un lugar azul e inverno son Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventuras Como oración sin leyes en libertad inquieta mi rostro se baña Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que no ha vuelto, no se juega, no se tranza, ni por un solo momento Es fogata que corre en tu pez, es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma Si yo fuera navegante, capitano simple infante de inmediato aceptaré Que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las alas Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer Fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tu apuesta no se juega, no se tranza, ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas, de quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma Más